Continuamos en Noticias Telemundo 40, explicarles a nuestros hijos sobre la importancia de la salud mental y cómo enfrentar el miedo, los nervios u otros sentimientos podría ser más fácil. Y es que es muy importante que lo hagamos y de hecho sería posible gracias a los recursos que Plaza Sésamo tiene disponibles de manera gratuita. Mayra Galván nos explica. Así es, muchas gracias. Fíjense que los niños ahora tienen una herramienta que les puede ayudar con su salud mental. Se trata del programa que SESAM STREET lanzó con sus personajes. Platicamos con Rosita y aquí lo que nos dijo. Yo les quiero decir que todos tenemos sentimientos y que hay unos que cuando están muy fuertes, bueno, obviamente hablar con una persona mayor, pero cuando no hay una persona mayor o un ayudante de sentimientos, que ellos pueden tener una respiración profunda, que les ayude a tranquilizarse, de hablarse a ellos mismos bien y bonito, como si se quisieran mucho, que tienen que comer comida sana, como frutas y verduras. Rosita, junto a sus amigos, y Sofía, la ayudante de sentimientos, trabajan para apoyar a todos los niños y sus padres para lograr una buena salud mental. Queremos que los padres y también todos los adultos que cuidan de los niños tengan recursos sobre el bienestar emocional de los niños para poderlos ayudar en los problemitas que tienen todos los días, pero también en los problemitas que pueden tener, que sean mucho más grandes, que necesitan ayuda profesional. En la página de internet, el material es digital, pero interactivo para los niños y sus padres. Uno va a sesami.org y tenemos una biblioteca de recursos y cuando uno va al recurso que ve en inglés, hay una parte que dice español y le hace el clic y lo puede ver todo en español, el video en español, el imprimible en español, los cuentos, todo en español. En la página sesami.org, diagonal mental health, puede encontrar estos videos entretenidos con los personajes de Sesami Street y recuerde que los puede ver en inglés y en español. Con esto, regreso con ustedes.